Te voy a contar una anécdota para empezar a contestar este tema. Nosotros perdimos el 30 de octubre del 83 con los radicales en el país y en Mendoza una elección que por soberbia pensábamos que estaba ganada y la perdimos y yo siempre me cuento un amigo mío que me lo encontré el día siguiente a las 9 de la mañana después de la derrota estrepitosa que habíamos tenido en la entrada de la oficina que yo tenía en ese momento y me dice mi amigo, ¿qué haces acá después de la derrota que tuvimos anoche? Y yo le contesté, hoy empezamos a preparar el plan de gobierno para la próxima. O sea, no esperamos ni un día para empezar a trabajar. Y de ese esfuerzo que se hizo salió el libro verde, que se llamó el famoso libro verde, que no es ni más ni menos que un esfuerzo de un plan de gobierno. Bueno, o sea, y no se hizo un plan de gobierno tradicional, cómo se hacía, que se escribían cosas, generalidades, sino que se hizo toda una tarea con muchísima gente, con programas concretos, con objetivos, con metas, con presupuestos. Yo creo que por un lado había otro entusiasmo porque era la vuelta a la democracia, había otro entusiasmo. Habrán pasado muchos años de democracia y hay desilusiones ahora porque no estamos bien, las cosas están mal. Pero yo creo que hay que volver a tomar impulso, hay que volver, especialmente nosotros, Mendoza, los mendocinos, a volver a sentirnos orgullosos de lo nuestro, de nuestra tierra, de nuestro trabajo, de lo que es Mendoza. Y hay que replantear un nuevo esquema productivo para Mendoza. Yo digo que hay que volver, no volver al pasado, es volver a ponerse a trabajar y volver a tomar impulso, y volver a ser optimista y volver a sentirnos orgullosos de la provincia que tenemos. Desgraciadamente el gobierno que tenemos ahora es un gobierno ausente de lo productivo. Mendoza ha hecho algunas cosas en lo administrativo, pero de lo productivo está ausente. Y Mendoza necesita un plan de desarrollo social y económico. Mendoza necesita una nueva visión de su desarrollo. Y lo que yo quiero ayudar es a instalar esto y a discutir este tema. El peronismo tiene que volver en Mendoza, tiene que ordenarse, tiene que priorizar, por sobre sus diferencias internas, un programa de producción, de trabajo y de empleo, que convocar un gran frente de la producción y del trabajo y proponerle esto a los mendocinos. Fruto de eso, este plan que ha presentado ahora, o sea, un gobierno durante tres años no ha hecho absolutamente nada, y ocho meses antes de irse quiere hacer un plan de cuatro años, parece como una tomada de pelo. Lo que hay que hacer ahora, frente a una situación de crisis que hay, hay crisis porque hay sobrestock y hay bajos precios para los productores. Y las bodegas, muchas que son concentradas, se abusan de esta situación a veces. Entonces ahora hay que inmediatamente solucionar el problema de los productores. Hay que salir con un operativo de compra de uva, de compra de vino, etc., y solucionar el problema. Es nuestra cultura, la cultura de cómo le ganamos al desierto, de cómo es nuestra estructura de producción de pequeños productores. Nosotros no, de ninguna manera puede ser que el desierto nos vuelva a ganar, porque si el productor abandona, es el desierto que avanza. Esto en el Mendoza no es un tema menor. Bueno, me parece que el gobierno se equivocó feo con este tema. Creo que hubo una gran improvisación en este sentido. Y aparte de los problemas gravísimos que la gente tiene, por el plan económico que se implementa en nuestro país, por parte de Macri, que es un plan, yo diría, que ha afectado prácticamente los bolsillos de todos los argentinos, y ha beneficiado unos poquitos. Bueno, encima le creamos a la gente problemas con el transporte, me parece que hay que ir por otro lado. Acá hay que ponerse del lado de la gente y trabajar con ellos. Las corporaciones, las empresas financieras, los financieros, los capitales financieros internacionales que ingresaron especulativamente al país, se enriquecieron y comprando el albarato y se fueron. Y nos dejaron con la deuda. Este es un programa, el de Macri, que es absolutamente financiero. No tiene nada que ver con lo productivo. Acá no hay producción que aguante con este esquema. Para nada. No, no, acá el peronismo no está ni a favor ni en contra del capital en el mundo de hoy. Lo que estamos es a favor de la producción y del trabajo. Una cosa es favorecer lo financiero exclusivamente, y lo que el peronismo cree y siempre ha trabajado es favorecer el empleo, el trabajo y la producción. Y en eso tenemos que trabajar, que no es incompatible ni con las inversiones ni con el capital. Todo lo contrario. Así, yo creo que lo que le falta a Mendoza es un plan de desarrollo socioeconómico y productivo. El peronismo tiene que proponerlo, tiene que convocar otras fuerzas y los mentocinos van a acompañar. No, 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 es bueno colaborar con mi provincia. Mi único interés es colaborar con mi provincia para que esta provincia vuelva a encontrar un camino de crecimiento y vuelva a sentirse que los mentocinos nos volvamos a sentir orgullosos de nuestra tierra y de nuestra provincia. ¡Gracias!